Ok, llega un niño y le dice a su tati, 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 me quiero casar con mi abuelita Y su tati le dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo que te quieres casar con mi abuelita? ¿Con tu abuelita? Sí, vos si tú te casaste con mi abuelita, ¿por qué no me voy a casar con mi abuelita? Ok, llega otro niño y le dice a su nani, que la ve abrazada con una panza muy grande Le dice, nani, nani, ¿qué tienes ahí? Y su nani le contesta, oh hijo, no te preocupes, es un niño Cajo, que un niño, sí, es un niño, ¿quién te lo dio? Ese niño me lo dio a tu tati Y al niño chiquito, pues asustado, se regresa y le dice a su tati, 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 ya no le estoy regalando niños a nani ¿Por qué, hijita? Porque se los está coñendo Y a su tati, 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 tati